Gabriel Molina, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto para todos los ramirenses de aquí de Entre Ríos. Has dado una conferencia el fin de semana sobre la vida y la familia precisamente, ¿no? Así es, exactamente. Hubo muy buena repercusión después ya una vez dada la conferencia, aunque me habían comentado de que, bueno, había ahí algunos pensamientos, ¿no? Como que dudaban si realmente se podía dar una charla. Lo cual a mí me parecía un poco medio extraño, ¿no? Porque cómo no vamos a defender la vida, la familia, la educación. O sea, tener que dar explicaciones justamente de algo tan importante, ¿no? O sea, propio de los derechos humanos, de los derechos del niño, que es defenderlo desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Bien. Vamos por parte. Usted naturalmente está en contra del aborto. Por supuesto, en todo sentido. ¿Cuál es el mensaje para aquellos que están a favor del aborto, teniendo en cuenta que este año se va a presentar nuevamente el proyecto que permite de manera legal la interrupción del embarazo? Bien. Para todos aquellos que realmente estén a favor de la vida, lo importante aquí es tener bien en claro que los derechos humanos comienzan en el vientre materno de toda mujer, ¿sí? Y si no se respetan, ¿qué nos quedan a los que estamos vivos? ¿La vida arranca en el momento mismo de la concepción, Gabriel? Exactamente. En el momento de la fecundación, para que no quede dudas. Más allá de las teorías ideológicas, nosotros nos basamos en ciencia, ¿sí? Y en la Constitución Nacional. Con eso nos cubrimos totalmente. Y entonces, anhelo e impulso a que la gente salga a las calles a manifestarse, ¿no es cierto?, en contra de esa ley abortista que pretende justamente matar a un niño por nacer, ¿no? Gabriel, usted es además candidato a presidente, ha fundado un partido político. Estamos en la conformación del partido político que se llama Demócrata, Vida y Familia. Los tres conceptos están concatenadamente y unidos en un buen sentido científico y constitucional. O sea, en definitiva, demócrata porque defendemos la democracia ante ideologías totalitaristas como la ideología de género. Nuestra democracia está siendo atacada por ideologías no científicas. Eso lo vemos a diario, ¿no? Con la plataforma abortista y homosexual en ese sentido. Y por el otro lado, vida, bueno, ya lo dijimos al principio, desde la concepción hasta la muerte natural y familia, la conformación entre un hombre y una mujer y su procreación natural. Seguramente va a promover alguna movilización cuando este proyecto de ley se presente nuevamente en el Congreso. Sí, sí, por supuesto. Los prohibidos siempre están atentos a todas estas cuestiones. Ellas se movilizan solos por sí mismos. No hace falta que por ahí haya un líder. Pero sí, a veces hay algunos que otros que proponen, ¿no es cierto?, en las redes sociales o del boca a boca o por medio de WhatsApp las invitaciones a que nos encontremos específicamente allí al Congreso. Así que ese día vamos todos para el Congreso. ¿Quiénes son más? ¿Los que están a favor de la vida o los que están a favor de la vida? Lo pregunto desde aquí, desde la distancia. Muchas veces como televidente que también vemos lo que transmiten nuestros colegas de Buenos Aires, ¿no? Y no estamos allí en algo. Bien, basémonos primero por la Constitución Nacional, o sea, que los hombres que han fundado nuestro país, o sea, la Constitución Nacional, como le decía, tiene el Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a la vida desde las concepciones, inclusive el Código Civil en el artículo 19, donde se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y se le considera persona a la persona, ¿no es cierto?, o sea, al bebé, al niño por nacer que está en el vientre materno y por tanto es un niño a partir de ahí hasta los 18 años. O sea, imagino yo que todas esas personas fundacionales de Argentina eran mayoría, porque si no, no se podría haber dado una Constitución. Primero eso. Segundo, ya en la actualidad misma, el año pasado, entre el 13 de julio y después el 8 de agosto, se ha demostrado una gran movilización celeste, inclusive más allá de que más o menos, pero era mayoritariamente la Argentina movilizada, que algunos son más activistas que otros, pero que en definitiva estamos a favor de la vida, que las personas que, bueno, se simbolizan o se sienten identificados con el pañuelito verde, que es propio de la ideología de género, que es una ideología no científica, que confunde a las personas y matan niños por nacer. O sea, somos mayoría los pro vida. Argentina es pro vida. Y naturalmente quienes están a favor de la vida están en contra de la eutanasia también. Por supuesto, porque si uno dice que está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, hasta la muerte natural, por tanto no puedo dar la pena de muerte. Tenemos, vuelvo a repetir, el pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 75 entre el 22 y el 23, en donde ese derecho internacional nos dice a nosotros que la vida debe defenderse desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, la pena de muerte es imposible, porque habría que sacar ese pacto internacional, ir a la Haya, hacer una reforma de la Constitución Nacional, y eso daría límite, ¿no es cierto?, o mejor dicho, vía libre, por así decirlo, a que se pongan cuestiones como el aborto, que el aborto sea libre, por ejemplo. Pero lo que frena el aborto justamente es la Constitución Nacional por medio de ese pacto. Entonces, está claro que una pena de muerte no puede ser en Argentina una propuesta de gobierno, ni mucho menos una ley que así lo haga, ¿no?, que así lo diga. Es lógico pensar que si se vulnera el primer derecho, que es el derecho a la vida, después ya se van a vulnerar todos los demás derechos que vienen. Ah, ya está, por lógica, sí, por lógica constitucional y por lógica propia del sentido común. Claro. ¿Qué pasa con aquellos que piden terminar con la vida en caso de una enfermedad terminal, por ejemplo, o el mismo paciente o la familia? Bien, eso se da en lo que, en definitiva hablamos recién, en lo que es eutanasia. O sea, no puedo estar de acuerdo en la eutanasia si la defiendo hasta la muerte natural, ¿sí? Son muy pocos lugares en donde impulsan justamente que un familiar, por estar sufriendo por su enfermedad terminal, por así decirlo, los impulse justamente a un suicidio o bien a una muerte inducida, que es un asesinato. No, deja de ser un asesinato y no deja de ser la eutanasia como ley, ¿no es cierto?, de esto del buen viaje, ¿sí? Una ley contradictoria a la Constitución Nacional. Por lo tanto, si llegamos al gobierno vamos a derogarla. Y en el comienzo de la vida, en caso de una violación o aquellos casos en que se sabe que el bebé a lo mejor va a nacer con alguna patología, con alguna enfermedad. Mirá, a ver, vuelvo otra vez. O sea, usted vaya a la Constitución Nacional y allí no va a haber margen de error, más que por ahí ciertas relatividades en la interpretación. Pero la interpretación es una... O sea, la vida hay que defenderla siempre. Bajo todo momento, ¿sí? Bajo toda circunstancia. O sea que no estamos a favor del aborto después de violación o porque así o porque así. O sea, en definitiva acá se defiende al niño por nacer y en todo caso si la madre o la familia, por ser una menor en todo caso, no lo quiere porque está mal formado o bien fue fruto de una violación, existe la adopción. Se ha incorporado recientemente la posibilidad de que aquellos médicos que estén en contra del aborto puedan manifestarlo y no practicar el aborto, ¿no? Exacto, eso es la objeción de conciencia. Por lo tanto, por lo cual los animo a que desacaten la orden de los hospitales, de estos directores o bien de los ministros de salud que los ordenan amenazando que realmente los van a rajar, o sea, mejor dicho, perdón por la palabra, que los van a sacar de su trabajo, sino que, nada, en definitiva defiendan la vida por el juramento hipocrático que realmente cuando estudiaron su carrera han jurado, se han recibido a partir de ahí, ¿no? Y a defender la vida en todo contexto. O sea, que desacaten totalmente esa orden, digamos, institucional o desde el ministerio mismo. Es preferible quedarse sin trabajo que quedar con un trabajo y ser un asesino. Quienes están a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo sostienen que hay muchos abortos clandestinos y que están muriendo muchas mujeres como consecuencia del aborto clandestino. Mire, esa teoría la dicen acá en Argentina desde los años 60, 80, 90 y hasta el día de hoy lo han dicho en la misma cantidad, de 500.000 mujeres están muriendo en abortos clandestinos y lo dicen en España. Con ese juego, que es totalmente mentiroso, hacen creer a las demás personas que es verdad y no es verdad. Que haya abortos clandestinos, sí, es verdad. Pero si realmente fuera así, tendríamos un hospital público lleno de mujeres haciendo filas desangradas totalmente, ¿sí? Porque realmente, o la morgue, ¿no es cierto?, llena de mujeres que han sido víctimas de la incapacidad de un Estado de poder resolver justamente esta situación y nada, se la estaría enterrando, digamos, en masividad. ¿No cree usted que es un poco de sentido común lo que hay que tener, no? O sea, en definitiva esa teoría es mentirosa. O sea, que haya abortos clandestinos, sí, es verdad, pero no en la cantidad que lo dicen según las estadísticas de esta ideología, a través de los movimientos feministas u organizaciones abortistas. Lo real aquí es que hay que dar una contención a la mujer en todo sentido, integralmente, psicológica, físicamente, desde el embarazo, desde el primer momento e inclusive después del parto e inclusive. Y al niño, obviamente, ¿no? En todo sentido, hasta en su educación. ¿Educación sexual integral en las escuelas? Sí, pero no ideologizada en perspectiva de género. No sé si me explico. O sea, nosotros podemos tener una educación sexual integral, sí, que realmente desde temprana edad y en todo momento, a todas las personas, y por fuera también, en la educación no formal, por así decirlo, tenerla en ese sentido. Pero no es perspectiva de género. ¿Cómo? ¿De qué manera debe enseñar? Tiene que ser en valores, tiene que ser en el amor mismo, tiene que ser desde la ciencia misma, desde la biología misma, desde la citología, desde la anatomía. Todas estas ciencias han aportado a nuestro mundo, justamente, todas estas cuestiones que realmente desenmascaran la ideología. Ciencia mata relato ideológico. Entonces, tiene que ser en el amor y en los valores éticos. No confundir a la persona. Yo no me puedo auto-percibir un perro si se me da la gana ser perro. No sé si me explico. Entonces, eso no es educación sexual integral. Eso es cualquier cosa. Donde se está enseñando, se está enseñando mal. Por supuesto. Gabriel, usted al comienzo de la charla manifestó que había despertado cierta inquietud en la población, su presencia aquí, por su forma de pensar. Y usted está en contra también del matrimonio igualitario. Bien, yo aclaré eso, justamente, en la conferencia, que no es mi forma de pensar. No es algo que Molina, en fin, se levantó a la mañana temprano, después de toda una noche de haber pensado qué va a pensar. No, 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 no. O sea, yo me baso en la ciencia y en lo que es la Constitución Nacional. Ahí uno no se sale de margen, ideológicamente hablando. Entonces, lo que dice la ciencia y lo que dice la Constitución Nacional, es que eso de lo que es el matrimonio igualitario, que ya es inconstitucional, y que, por otro lado, el concepto... Está aprobado en Argentina. Todo lo que ustedes me digan, está aprobado. Es una ley inconstitucional. Exactamente, y va a ser derogada si nosotros subimos al gobierno. ¿Por qué? Porque no... O sea, carece de ciencia, no tiene ciencia en ese sentido. Entonces, el concepto de matrimonio no ha evolucionado. Es tan antiguo e inclusive es un término teológico, en donde Dios mismo conforma al hombre y la mujer, lo junta y ser una sola carne. Entonces, imagínense que están usando los homosexuales un término, y sobre todo los políticos que hacen lobby homosexual, un término que es teológico. O sea, va en contra inclusive, ¿no es cierto?, de sus propios derechos, por así decirlo, porque están en contra de la iglesia, están en contra de toda la doctrina. Entonces, ¿para qué toman un concepto en ese aspecto? Primero, algo ilógico. Segundo, es que no ha evolucionado. Tercero, es que no puede sobreponerse a una institución falsa, totalmente falsa como el matrimonio igualitario, mal llamado. Es más, yo le llamaría como creador y fundador de la palabra un homomonio, un homonio, que es lo más característico y acertado a una unión dentro de la sociedad. Inclusive, no institucional, por así decirlo, porque no puede estar suplantando o paralelamente a lo que es la institución del matrimonio que hace a la familia base y célula de una sociedad. Entonces, no puede ser matrimonio igualitario una familia y por tanto célula y base de una sociedad porque estaríamos en Sodoma y Gomorra, por así decirlo, ¿no? Claro, le iba justamente a señalar eso. Ya en la antigüedad había uniones de personas del mismo sexo. Claro, como es en la edad antigua, medieval, moderna y contemporánea, o sea, el hoy, pero fue rechazada por muchas escuelas filosóficas e inclusive condenada por la misma sociedad. Suficiente. ¿Y cómo hacemos entonces, Gabriel, para respetar a aquellas personas que se han unido en matrimonio y que pertenecen al mismo sexo? ¿Cómo combinamos eso? ¿Respetar la voluntad, el amor que a lo mejor tienen por su pareja, siendo del mismo sexo? Ah, bien, a ver, a ver, a ver, bien, o sea, no los condenamos en cuanto a su orientación sexual, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, homosexualmente hablando, ¿sí? Por el otro lado, lo que nosotros condenamos es la promoción de la plataforma homosexual, ¿bien? Que es lo que justamente desde la ESI o desde algunos ministerios como el de educación, ¿no es cierto?, a través de los manuales se está infundiendo o en los medios masivos de comunicación que te ponen a una persona, digamos, homosexual como un modelo, ¿no es cierto?, a seguir y que en realidad, en definitiva, o en las novelas o en las películas, todo en función, ¿no es cierto?, del lobby o de la industria homosexual, como hay industria, ¿no es cierto?, de lobby abortista que realmente lucran con los órganos de los bebés. Bueno, acá lucran, ¿no es cierto?, con las personas en cuanto a su antropología, o sea, contaminarla absolutamente en todas sus dimensiones, y me refiero a lo psico, bio, socio, espiritual, y por tanto fundir a la sociedad hacia una cultura mediocre, ¿sí?, perdón por la expresión, hacia una cultura bananera, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que los poderosos nos pisen, es justamente para eso, porque es parte del nuevo orden mundial, no creo que algunos realmente se enteren o sepan que esto es así, pero es una imposición del nuevo orden mundial con la masonería, con el tema de la plataforma homosexual y abortista, como le dije, con el neomarxismo, y todas estas cuestiones que, en definitiva, no son científicas, sino que es pura ideología para tratar de hacer una cultura mediocre para que los poderosos nos puedan, en ese sentido, dominar, sobre todo como nación, y ahí atentan, ¿no es cierto?, contra la democracia, porque esto viene exportado de afuera, no es que algo que surge de aquí. Entonces, cada uno que haga lo que quiera, pero que no lo promocione. Entonces, todos somos, en este sentido, ante la ley iguales, todos somos iguales ante la ley, o sea que sus derechos, ¿sí?, como persona, no se los va a hacer a un lado, ni se los va a discriminar por su orientación. Aquellos que se quieran unir, que se unan, o sea, en la habitación, el Estado no se mete, ¿sí?, en ese aspecto. Pero ahora hay un Estado que justamente se mete en la habitación de estas personas y lo promueve como algo bonito, algo lindo. ¿Y esto en Argentina solamente, en el mundo, no es así? En varios países, no en todo el mundo, en varios países, pero se quiere imponer en todo el mundo. Bien. Gabriel, la última reflexión, y es sobre las familias ensambladas, donde una criatura tiene a su papá biológico y a su mamá biológico, pero también está la otra mamá o está el otro papá, incluso tiene dos papás del mismo sexo, dos mamás del mismo sexo. Bueno, yo no le llamaría mamá o papá en ese sentido, ¿no? O sea, en definitiva... Pero es una realidad, estamos en el siglo XXI, es una realidad, esto existe. Es una realidad impuesta y promovida para que esto que existió siempre, ¿no?, ahora, que es una realidad de siempre, tenga nombre y apellido y sea más visible a través de los medios, pero es algo que existió siempre. Pero, en definitiva, científicamente, los pediatras de niños y demás científicos realmente piensan, creen, han estudiado, investigado, que lo más aconsejable es que un niño esté con personas que sea hombre y mujer, no, digamos, dos personas del mismo sexo, sino que estén realmente en un complemento entre la figura paterna y materna, paterna y materna, no de un solo lado. Y con toda esta mezcla, ¿no es cierto?, de homosexualidad y demás, que, en definitiva, el niño aparece, digamos, entre dos personas del mismo sexo que ni enterado estaba que su vida iba a ser así, hasta que, bueno, descubrió que supuestamente le van a brindar todo el amor del mundo, todo la caridad, por así decirlo, pero, en definitiva, hay otras cuestiones que no le complementan al niño en cuanto a su desarrollo madurativo el día de mañana, creándole, tal vez, algunos conflictos de relación con personas de su distinto sexo. No sé si me explico. Sí, pero hay parejas del mismo sexo que han adoptado niños y el niño naturaliza esa situación y, a lo mejor, descubre ya en la escuela que hay otros compañeros que tienen una mamá y un papá. Sí, 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 pero volvemos a repetir, o sea, aconsejamos y promovemos que la adopción sea entre un hombre y una mujer, no, digamos, tergiversado en cuanto a lo que es la institución matrimonial. Bien, para terminar, ¿cree que nuestros legisladores están preparados para tratar la ley de interrupción del embarazo este año? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cree que va a ser distinto al año pasado? ¿Va a ser igual? Y también con respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Que usted, si llega a la presidencia de la Nación, pretende derogarlo. Bien, con respecto a la interrupción legal del embarazo, que de legal no tiene nada porque todo protocolo, ¿no es cierto? A partir de lo que ya está firme en la Constitución Nacional, es inconstitucional, ¿sí? En todas las provincias, es inconstitucional y no es científico. Y por tanto, en ese sentido, claro, van a ser derogadas, inclusive tanto uno como la otra ley de matrimonio igualitario. Y en cuanto a la capacidad o no de los legisladores, yo creo que eso nos está poniendo en juego, en cuanto a la capacidad del trato. Ellos están siendo presionados desde la presidencia de la Nación, porque esto ya lo sabemos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los millones y millones de dólares que le ponen debajo de la mesa, por así decirlo, para que ellos opten o den vuelta a una votación en el momento mismo, ¿no es cierto?, que esto se va a presentar y se tenga que tratar tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. O sea que los millones de dólares están torciendo las voluntades de los políticos gobernantes en distintos países del mundo, y ya lo hemos visto en Irlanda, por ejemplo, un país que es sumamente católico por decir que es cristiano. ¿Qué se hizo? Si es un referendo, se sacó y se puso el aborto. Se sacó la defensa de la vida y se puso el aborto. Bueno, lo mismo pretenden hacer aquí. Entonces, tengamos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional, con sus requisitos, con sus 60 millones de dólares que le presta Argentina y en definitiva nos pone en un pozo económico impresionante y en deuda a 100 años, tenemos que sí o sí hacer lo que ellos nos dicen, porque si no, no le presta la plata al Presidente de la Nación. Entonces, usted eso lo ha comprobado en el G20 o en algunas otras conferencias con otros países en donde el propio Presidente ha dicho, bueno, hemos llegado, o hemos estado, o nos hemos presentado al mundo, o sea, somos parte del mundo, por así decirlo, con la agenda de la perspectiva de género. O sea, si lo está diciendo, es porque tiene que ver con eso. Y aparte, el Fondo Monetario Internacional tiene esos requisitos en su agenda. La única manera de poder llegar a que la plata vaya desde, digamos, el organismo internacional hacia Argentina es que se cumpla toda la agenda de género que desde afuera nos viene impuesta. Entonces, sabiendo eso, sabiendo todo eso, está claro que no se trata de una capacidad de poder elegir qué hacer y cómo tratar el tema, sino más bien de que se van a dejar doblar las voluntades, como lo hicieron el año pasado y vienen por más en este aspecto. O sea, van a tratar de que realmente salga la ley, porque hay muchos millones en juego que ya han sido prestados y que en ese sentido la democracia corre un alto riesgo. Gracias. No hay por qué. A ustedes. A ustedes.